¿Qué mejor momento para celebrar con un traguito de ron diplomático? Ah, que usted está en el confinamiento de su casa, está con su pareja, con unos amigos, está con alguien allí, compartiendo en familia, usted destapa una botella de ron diplomático y se sirve el mejor ron venezolano del mundo, el más premiado. Así que comparte con nosotros tus experiencias con ron diplomático a través del hashtag How I Diplo y posteas inmediatamente en tus redes para que nosotros podamos repostear tu experiencia con el mejor ron del mundo. Y por supuesto, síguenos en todas nuestras redes, arroba diplomático ron. Pero por favor. Salud para eso, salud para eso. Salud para eso. Mira, no jodas. ¡Qué maravilla! Ahí dice, orquídea para allá. ¡No me hagas esto! ¡Coño, qué maravilla! Mira, nunca me han entregado un premio, pero ustedes... No, los premios lo que hablan son de ustedes. ¡Qué maravilla! ¡Orquídea para allá! Mejor comete, te quiero, mi brother. No, mira, vale, qué bonito. No, vale, yo. Yo que esperé que siempre Amador me lo diera. Mira, yo haré. ¿Por qué? En Maracaibo la gente. ¡Orquídea, yo haré! ¡No jodas, vergación! No, pero esto va a estar aquí siempre. A mí nunca me han dado un premio. No, salud por eso, mi pana. Salud por eso. Salud, salud por eso. Salud. Bienvenido siempre. Bienvenido siempre. Salud, mi amor. Aquí todo el mundo. Salud, salud, salud. Claro, esto es inédito en este show. Esto es inédito. ¿Dónde está Gilberto Correa? ¿Para que me dé mi vaina bien o me dé a quitar la vaina? No, no, esto está increíble. No, esto me siento muy afortunado, mi bro, muy afortunado. A mí no me han dado nunca nada de premio de esto. Aquí de nada, esto es de diamante, esto es de luces. Yo me acuerdo que la orquídea empezaba a titilar. Y estaba Karina así. Pasó de oro a platino. Y la gente... Y Karina me va de una vaina, o sea. Y Gilberto Correa, no jodas, Maracaibo. Y aquel peo. Y la gente en Caracas llorando. O sea. Eso era increíble, eso era increíble. Y las artistas internacionales. A esa gente no entendía nada. Cuando esa hecha empezaba a titilar, decía, ¿ahora qué pasa? Me la van a quitar. No, es que cambia de color. Y la gente me va de una vaina. La gente cuando le dan los premios se fue nerviosa. Yo estaba viendo el... ¿Cómo se llama? El festival de Viña del Mar. Y le entregaron una vez la orquídea, ¿cómo se llama? La gaviota. A Enrique Iglesia. Bueno, se puso tan loco que agarró... ¡Ah! ¡Se la lanzó al público! ¡Un carajo! Y entonces estaba la Boloco. La Boloco, la que es Miss Universo, la chilena. Que es muy bonita, la presentadora. Y entonces le dice, ¿qué has hecho? Y Enrique Iglesia decía, no sé. Me he vuelto loco. He lanzado las gaviotas. ¿Para qué huele? Pero si fracturaste dos cráneos, mijo. Una gente ahí muerta que el piso tirada, ¿cómo es eso? Me hace el foro y me regresa el coroto. Y él quedó como un loco. Todo el mundo me da merra. Y la gente me dice, aquí estoy. Jodido por un lado. Aquí está la vaina. Agarren. O sea, la gente vuelve loca. Bueno, yo les voy a decir una cosa. No he dicho una sola noticia. Acaba de empezar el show. Vamos a ver. Así que si no, hace su wiki. No he dicho ni una sola noticia. Esto ha sido solamente el preámbulo de una noche. Una noche que ha pasado de todo. Mira, el estado de la Florida ha declarado oficialmente el fin de la emergencia por COVID. O sea, que la... Libertad y democracia. Así fue el fin de semana. Así fue el fin de semana. Yo ahí no me meto, fíjate tú. Porque de repente, po, po, po. Al piso. No. No, no, no. Ya yo eso lo viví. Ya yo lo viví. Bueno, este video que vamos a poner al contexto. Esto es maravilloso. Esto es una conductora argentina. ¿Sabes qué? Yo quiero mucho a la comunidad argentina, a los argentinos. Me encanta Argentina. Voy, voy mucho. Iba cuando uno viajaba. Volveremos. Iba mucho a Argentina porque hay mucho público allá. Y me encanta Buenos Aires. Y ellos son muy cultos. Yo creo que esta se peló. ¿Por qué? Bueno, porque no le dieron los números. Ella dice que acaba de vacunar a William Shakespeare y se murió. Y el escritor británico dijo, me morí dos veces. Me morí dos veces. Después escribí Romy Bolieta y ahora que mató la argentina. Vamos a ver el video que es extraordinario. Vamos a ponerme, por favor, el video del argentino. Y vamos con una información que realmente nos deja a todos con la boca abierta, ¿no? Ante la magnitud de este hombre. Estamos hablando de William Shakespeare y de su fallecimiento. Vamos a contar el motivo. Vamos a contar el porqué. Lo cierto es que, bueno, como sabemos, uno de los escritores más importantes. Para mí el más referente, ¿no? De la lengua inglesa. Ahí lo vemos. Vamos a contar un poquito porque es el primer hombre que recibió la vacuna de coronavirus. Estamos hablando justamente de la AstraZeneca. Ahí lo vemos. El primer hombre que recibió la vacuna contra el coronavirus. Murió allí en Inglaterra a los 81 años. Así lo confirmó el concejal. Ella, después de que dio esa noticia, se mató. Se la zumbó al compagón. O sea, ella confundió un señor que puede llamarse William Shakespeare como que tú te llames, no sé, no sé, Víctor Hugo. Porque ustedes pongan el tipo de Víctor Hugo porque tu familia es intensa, es lectora. Te pusieron Víctor Hugo. Entonces, pues la gente, coño, Víctor Hugo como el escritor. Víctor Hugo. Entonces, se haya muerto Víctor Hugo en Cumaná. Y tú digas, se murió el escritor Víctor Hugo. De COVID en Cumaná. No sabía que Víctor Hugo estaba en Cumaná. Pero allá fue a parar. Todo ha cambiado tanto. Y bueno, al día siguiente. Pero nosotros no podemos criticar a nadie. Porque nosotros también tenemos nuestro propio acervo cultural. Gente que se fue nerviosa y no sabe ni qué coña la noticia que está dando. Y se le va el pronte. El pronte es lo que tú lees mientras das la noticia. Cuando se le va el pronte, toda tu ignorancia aflora en tu piel. Vamos a ver un caso que se vio en Venezuela que nunca olvidaremos. No olviden, compadre. No olviden. Nunca olvidaremos esto. Miren esto. Dos días de duelo nacional por la partida física de José de Abreu. Porque se murió. Entonces, en espectáculos le daremos informaciones y le haremos un gran homenaje. No se lo pierdan. Se murió porque... Mejor me hubiese dicho porque estaba mamado. Estaba mamado. Y dijo, ay, ya está aquí. Porque la verdad que está... Tanto violento. Demasiado, demasiado. Estoy mamado. Ella dijo, se murió porque... Se murió. Cuando la gente muere, muere. Nada más hay que estar vivo. Coño de la madre. Coño de la madre. No, es que... No, está fácil. No está faco. Ah, bueno. Esta semana lanzaron también por la plataforma de HBO. El elenco de Friends se reúne después de 17 años. Aquí uno ve que el paso del tiempo efectivamente es real. Algunas personas quieren aceptarlo. Otras no. Aquí están carajitos. Y aquí ya tienen 50 años, pues, toda esta gente. Unas tienen la cara que tú dices... Parece una vaina rara. Porque se pone mucha inyección en la cara. Y verga. Y otros están aceptando su vaina como... Joey tiene su barrigón. Su barrigón de compadre. Yo lo que es la parte de ejercicio... No te la estoy haciendo, fíjate tú. Y la vaina fue un evento en los Estados Unidos y en el mundo. Porque esta gente tenía 17 años sin reunirse. Y acaparó todas las vistas. Yo lloré como un imbécil. Como que si no se hubiesen reunido el elenco de la mujer de Judas. ¿Están vivos? ¿Están vivos? Vamos a reunirlos. Para que se besen y se abracen. O de Abigail, por ejemplo. Catherine viene por estos días. Así que seguramente vendrá el show. Catherine, te quiero. Sí, ya Catherine, lo más Catherine fue lo que ha hecho. Imagínate tantas novelas venezolanas. Un avión de pasajeros indios. Por eso es que la vaina no se termina de acabar en India. No dejan vivir. Un avión de pasajeros indios aterrizó de emergencia tras detectar la presencia de un murciélago a bordo. Compadre, yo veo un murciélago a bordo de un avión. ¡Está volando el corona! Se prende un peo. ¡Hasta al piso! O sea, ¿quién montó a ese pasajero? Es que los hindúes, vente. Misu, ven. Se llamaron al pajarito. Lo soltaron dentro del avión. Ah, bueno. Y el bicho dijo, corona para todos. Vamos a ver el video, por favor. Vamos a ver el video. Mira la vaina. Estoy contento. Yo no sé qué es lo que siento. Los hindúes inventan mucho. No, 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 no. Al piso. Llegó el corona hindú. Coño, no. No dejan vivir, no dejan vivir. Arrestan a la mujer que irrumpió en el recinto. Yo creo que el encierro de la cuarentena nos va a haber vuelto loco. Mira esta verga. Esta mujer se metió donde los monos en el zoológico. Los monos te cogen, pendeja. O sea, ¿tú crees que los monos son de cuchi, cuchi, cuchi? Porque tuviste marco cuando eras niña. Te cogen, te muerden. ¿Tú crees? Pero la gente se inventa huevona. Vamos a ver el video de la loca que se metió a ver los monos a un zoológico. Mira esto. Los bichos están. Deja que me la cojo yo primero. Y ella, ay, no, loco. Mono loco. Ahí te va a coger. Nos la vamos a cogerte los dos. Deja que cruce. Nos la vamos a cogerte los dos. Mira la verga esta. Y agarro yo, que la agarro yo. Ay, no, presa. Pero la gente se volvió loca. O sea, yo creo que la cuarentena nos sacó una vaina que nosotros teníamos adentro. Lo que bola. Una familia de osos. Bueno, los animalitos. Yo creo que los animalitos, claro, ellos vieron el mundo vacío y dijeron, ¿Por qué la gente volvió a salir de las casas? No estaban viendo el regreso de Friends. ¿Qué pasó? Que la gente volvió a la calle. Se fueron para un club a vacilarse la parte porque dijeron, bueno, eso esa piscina era nuestra. Vamos a ver el video de los osos gozando la locura total en esta piscina. Eso es aquí en Estados Unidos. Miren eso. No, no. Ajá. Ese es el otro. Primero tenemos este, que es este, ¿no? 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 Ah, no lo tienen. Punto negativo para la... Tienen, ajá, ponme este otro. Esto es una mujer salvaje, fíjense. Este oso entra con sus ositos a una casa. Y los perros lo atacan. Y llega la dueña a la casa. ¡Loco! ¡Vete! ¡Vámonos! ¡Chihuahua que me lo muerde! O sea, mira, amigos, no hagan eso. Esa es una mamá oso. Estaba con los niños. La mamá oso te mata. O sea, guau, adiós. Porque la mamá oso es mi carajito. Punto, se acabó. O sea, el varón, el macho, el macho juega contigo. Pero la mamá oso, adiós. Te llamaba. Se llamaba Filomena. Se llamaba, adiós. O sea, la gente inventa mucho. Mike Tyson afirma que los hongos alucinógenos los salvaron del suicidio. Bueno, si este señor se tatuó la cara, todo puede pasar. Así que no consuman hongo, muchachos. No nos las hagan difícil, por favor. Ya tenemos suficientes problemas en el planeta Tierra para que la gente ahora se meta a hongo. Coño, mi abuelita, todo como estresado. Vamos a zampar dos hongos para ver qué tal me va. Y a volar, Bonifacio. Coño, no, por favor. Controlen sus ganas de drogarse, por amor a Dios. Bueno, el curioso y fallido intento de un hombre por escapar. Este video es maravilloso. Lo llevan preso. Lo llevan preso. Y él, en una cola, se baja de la patrulla. Yo no sé qué tipo de patrulla es esta. Esto ocurrió, ya te voy a decir. Esto ocurrió en la ciudad. Esto es en República de Mordovia. Bueno, en Mordovia todo puede pasar. Es una ciudad rusa, Mordovia. La cámara del coche captó el curioso intento de fuga de un hombre que era transportado en un vehículo policial. Fíjense ustedes. Vamos a ver el video. Que hay una cuesta preso ruso, chico. Bien balurdo ese estento de escape. Rocío Pino, la candidata mexicana a diputada que promete implante de seno gratis. Chichis para todas, porque una mujer con chichis es una mujer empoderada. Dueña de sí misma y su futuro. Ella está clara, a lo mejor gana. Y tetas para todas las mexicanas. Fíjate tú. Mira que ya ganaron el mismo universo. Todo puede pasar. Así que no desmeritemos las acciones de Rocío Pino. Punto positivo. Chichis para todas. Si hubiese ganado, Irene Sáez, ustedes no quisieron. Todo el mundo hubiera sido rubio y flaco. Ah, pero no. La bestia. La bestia, pues está. Pero Irene Sáez, todo el mundo con su pelo farrafose. Gordo, le hubiera hecho la verga de gástrica. Todo el mundo flaco, seco y con ropa cara. Ah, bueno. No, 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 no. Recibimiento. Esto es increíble. Esto, este video, es lo que yo siempre les digo en el show. Si usted está en una playa, ahora las balsas no llegan como antes. Que las balsas llevan el coño de la madre. No tenían bruno, no tenían nada, no tenían motor, no tenían un coño. Están llegando. ¿Dónde estamos, caballero? Por favor. Y de una peladero chivo. Ahora no le llegan a Aventura Mall, directo. Se van y dicen, yo traigo cuántos pesos traes tú. Yo traigo tanto. Vamos a hacer una compra y después nos vamos para casa de la tía. O sea, ahora la gente se baja en Kibikén. La vaina es diferente. Se baja en Kibikén, comen el peruano y siguen derecho. Y después piden el asilo y la verdad que tienen que hacer. Los papeles. Si usted consigue, amigo venezolano, que usted está tomando sol con una amiga, con un amigo, allí en una playa de Kibikén o en una playa de Miami Beach, porque llegan a Miami Beach, y se llega una de estas balsas y no tiene papel, usted se junta con ese grupo. Porque ellos no se van a acordar quiénes venían y quiénes no. Y entonces usted cuando... Yo soy la mima, la mima del grupo. Vengo con ellos. Nada, yo estaba detrás de baño porque yo me vine con ellos. Empezó un calor fuerte dentro de la base y yo me quité la ropa. Y me vine con ellos y estoy con ellos, estoy con ellos, estoy con ellos. Y ellos van a decir, sí, ya venían con nosotros. Una comienzita que venía con nosotros, no me acuerdo de nada. O sea, usted una hacia el grupo y dele pa' allá. Aquí está una muchacha que está seguramente de vacaciones aquí en la ciudad de Miami y justo le pasa que se consigue una balsa. Y los tipos de semana... Una gringa, vamos a ver el video, miren esto. Volumen. Retrocédelo y volumen. No, no, esto es punto negativo. No, no, no. I was just at the beach, chilling for a Memorial Day weekend, when all of a sudden, people just start cheering, 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 and I turned to look to see what the hell is going on. And y'all, it is a Cuban raft that just made it to land. Y'all, the Cuban engineering to get here. This is what I'm talking about. Look at this thing. They ventured all the way from Cuba to Miami. This is so wild. Apparently, there were 16 folks in there. Welcome to America. Bienvenido a América. ¿Se vino contigo uno o dos? O sea, usted métase ahí. Uno nunca sabe. Y esto que voy a poner a continuación. Yo pongo mucho que me manda la gente. Los audios de la... Porque tú sabes que ahora con el tema del COVID, del no salir y todo. Los audios que se mandan del colegio, del grupo del colegio de los niñitos, el grupo del trabajo, el grupo de... Entonces hay grupos para toda vaina. Los condominios han hecho grupos muy chéveres porque se dicen de todo. Esa gente se insulta que si la del 7... Porque ya no hay reunión de condominio por la vaina de la separación social de la huevonada. Entonces, los audios son maravillosos. Ahora también me mandan de Noruega unas venezolanas. Una de ellas le cuenta a su grupo de venezolanas en Noruega que, bueno, que ella es la plan de la cuadra. Imagínate tú, es Noruega. Los noruegos dirán, what the fuck? La tipa tiene un perro vecino que es un perro malandro. Ah, tú eres malandro. Yo soy más malandro que tú. Tú no me conoces. Tú me jodes, yo te jodo. Vamos a ver lo que ella le cuenta en un audio que le manda a sus amigas en Noruega. Otra venezolana le dice cuál es su táctica para dejar que el perro no la joda a ella en su patio. Miren esto. Muchachas, les cuento que la semana pasada yo secuestré el perro al vecino porque, coño, el perro siempre le abre la puerta y que salga a correr. Así como Valeria, que le abre la puerta a la calle para que salga. No mentira, Valeria. Bueno, y el perro es el coño. Todo el tiempo viene para acá. Me hace pupupupu, papá, pepe. Ajá, todo aquí. Me rompí una bolsa de basura. Entonces yo, cuando llegué de buscar a Sara, el perro estaba poniendo la puerta. Y yo, ah, bueno, agarré y lo metí y lo escondí como cuatro horas. estaban afuera gritando desesperados lo llamaban lo silbaban bueno me compadre y se lo suelté fue un secuestro bueno ¿qué les parece? estoy feliz compartir esta noticia con ustedes que ahorita salí a ver mis tulipanes y qué sorpresa tengo el perro lo tienen afuera pero lo tienen amarrado con una cadenita así como perro así que aprendieron la lección estoy contenta soy la pran de la cuadra en Noruega los noruegos y qué pero que se abra eso chichi chico si chichi nunca se va de la cuadra gritaban chichi ¿dónde está? nos morimos y se nos escapa el perro la tipa con el perro adentro del perro me está llamando mi familia callado con una navada callado callado que te degollo callado bueno cuatro horas no es la familia desesperada chichi vuelve a casa ¿dónde está chichi? si tú naciste con nuestros hijos a las cuatro horas para afuera vaya afuera bueno esa gente ahora bueno la tipa triunfé la pran de la cuadra de Noruega punto positivo mi reina un saludo de Miami mi amor un saludo de Miami técnica jiu jitsu para detener el perro no nos dejamos con nadie no nos dejamos no nos dejamos no nos dejamos con nadie no somos pendejos china autoriza mira esto esto es una noticia peligrosa todo lo que venga de china cuidado esa gente tiene siempre un pensamiento uno siempre ah esto es chino no esto es chino estos chinos tienen todo todo pensado le lanzamos un virus ya que tú vas a ver ya que tú vas a ver entonces china autoriza tener tres hijos por familia para reactivar la tasa natal nos jodimos si eran muchos nos jodimos ellos tenían antes un hijo pues esa gente tiene tiene huevos chiquitos pero preñan preñan dicen que el asiático no 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 lo logró si hay asiáticos en la sala te quiero pero eso dicen no sé pero dicen que no lo logró por eso es que las chinas ven a otra persona y mira mira y tú china que pasa quiero que no se lo ven le llaman chacazudo y llega un negro que fue que fue china bueno encantada la china con esa gente viene una gente de cualquier otro color los chinos fascinan la china fascinan los chinos quedan un poquito atrás porque claro los chinos bueno corta mecha no 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 echan pa'lante pero preñan o sea con sus ojos cerraditos preñan preñan que arrecha mente entonces bueno ahora les dan tres ellos ellos son mil millones bueno nos jodimos nos jodimos éramos muchos pero yo la abuela o sea nos jodimos una mujer murió durante su boda dice usted los hindús como son tan arrechos y el hermano se casó con su hermana o sea no el hermano no el esposo o sea la mujer la mujer que se iba a casar murióse y el esposo o sea el novio se quedó como ajá y yo dijo tú y la hermana dijo qué qué estoy pa' todo estoy pa' todo estoy pa' todo estoy pa' todo me parezco a ella que jode no se paró la fiesta el hindú es arrecho velando y celebrando boda una vela una lloradita y una baila y pues sabe que ellos bailan la locura se pintan se echan hena pa' el cuerpo se ponen corotos en la cabeza ellos maquillan a las vacas le ponen cara a las vacas las vacas dirán se volvió loco pero no nos comen así que tú relajada vaca esa gente las maquilla le echa colorete la vaca con una pestaña potiza le ponen las uñas pintadas le ponen collar y la vaca dirán bueno como no nos comen calta la boca tú hazte la loca y dale tolón tolón le ponen unas campanas tolón tolón pa' aquí tolón tolón pa' allá no discuta con los hindúes son arrechos los hindúes arrechos arrechos son los hindúes entonces pero ¿sabes lo que es que? se muere la novia en la boda y la ay mira se murió hasta ¿quién quiere? la hermana bueno más o menos como estoy así como estoy vestida y todo ya me eché la jena y tal yo me depilé anoche así que bueno para cualquier cosa tengo mi talco puesto mi amor estoy lista para este baile lo siento por mi oye pero por favor por lo menos que no te caliente ese cuerpo no 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 la gente no tiene paz con la miseria hoy te pasó te pasó a ella le pasó te pasó no no es que no yo me casé yo se iba a casar con mi hermana pero bueno la maté yo no vale no mira hoy tenemos unos invitados muy especiales que vienen a montar la rumba hoy acá vienen directamente desde Colombia y quiero que les den un fuerte aplauso ahí está una gente de Colombia porque quiero que se sientan en casa un aplauso para Igor Moreno nuestro invitado especial de esta noche que vamos a tener el placer de tenerlo aquí con su banda con su cosa con todo lo que y sobre todo el ritmo que trae que nos parecemos tanto estos pueblos entre Colombia y Venezuela nos parecemos realmente muchísimo si usted quiere tener su negocio propio en España te recomiendo mi gente de Coen y Aguirre ellos te acompañan paso a paso para que tengas total éxito en la elección de tu negocio como lo hace señor Harry explícame que yo quiero irme pero me da como miedito bueno ellos tienen una modalidad que se llama llave en mano ellos te mandan un video hasta que es cosa desde el punto uno o sea como clase para niños de siete años bueno en siete años antiguos o sea punto número uno como se hace se escoge el local te acompañan en la elección de todas las cosas que tienes que hacer y logras cerrar el negocio de tu sueño y te acompañan hasta la firma remodelación estudio de mercado y todo lo que necesites para que tu negocio sea que exitoso incluso los primeros meses te acompañan en la operación para que te sientas protegido y amparado y sientas que esa criatura que acaba de nacer va a ser lo que tus sueños indique Coen y Aguirre te acompañan paso a paso arroba Coen y Aguirre en todas nuestras redes sociales y por supuesto nuestra página web www.coenyaguirre.es Leo compres Coen y Aguirre de Italia